bienvenidos a cenomenal estoy aquí con david sal y yo mario y vamos a grabar banjo caso es el primero tal vez no como no va a recordar a este cuáles no sé por qué quieres empezar de hecho para acabarlo al cien por ciento tienes que pasar los dos oye por qué no grites después después de los de pokemon porque si no es spoiler es que no me lo pensé que fuera a morir o sea no aguantó un ataque que era normal esperaba el grito de después de que vi la muerte porque no porque es como si cambiaba y va a atacar tomos que casi cambiaba y ese ataque fuera crítico y descarcaba uno o sea ya morir alguien a huevo ahí nadie se puede salvar desde la muerte y tal vez no le hubiera afectado tanto a mí no me arriesgaba es decir que yo sí que yo sí que yo sí que la sube yo sí que voy a morir y que voy a morir en cualquier momento pero vamos a jugar con los De hecho no sé por qué se llama Como que te agarran una nuez y te la bloquean Y te la bloquean el huevo así No, mi nuez ¿Qué tal estuvo ese expediente? Dime si te marcas de cigarros Eso no, pendejo Eso no cuenta Algo dijo la bruja y ya no la leí Estoy tratando de acordarme dónde está el nivel Bueno, pausa ¿Cuál fue el último juego de baño que salió oficial? O sea, ¿qué es canon? Baño Not Some Boys ¿Pero qué es canon? Not Some Boys Baches y cachivaches Hay opiniones encontradas Hay gente que dice que no estaba tan culero ¿Cuál? Siento que no está tan culero Pero es muy diferente Porque estos son más plataformas Y en Not Some Boys Lo que implementan es lo mismo Que por lo que odié yo un poquito a Batman ¿Qué? Puro vehículo Not Some Boys es más de vehículo ¿De Batman? ¿Cuál Batman? El último, el Arkham Knight Lo vas a ver en la neta Ah, ya Este, y en Not Some Boys En vez de aquí Aquí es plataforma Hay cordes Y vuelas Y el pajarito se transforma Y tú te transformas Sí, sí, sí Sobre todo con el ácido Y Not Some Boys Ya, se acuerda la verga Y Not Some Boys Este, a huevo te obligan a tener un vehículo Y customizarlo Y tiene que ser un buen vehículo Para poder pasar por muchas ¿Por qué el pajarito? ¿Como un Days Gone? Con los ojos de los dos lados ¡Ah! Como que se metía un ácido Y ya ¿Tiri, ya? ¿Y ya de aquí ya sabes llegar? Ya Ah, faltaba esa pieza para llegar No No, este Este güey está perdido Ah Este juego no tiene sentido Eso es lo que opino de ti, Mario ¿Y lo envíes? Agarra las piezas Ay, no le duró nada a su viagra ¿Su viagra? Uy Y bueno, está en un chingo de viagra, de hecho Uy Uy Ah, ya es Muy ninja ahí Hemos llegado Ah Es un torote Al último nivel Ah Mi petita La petita de Mario Órale, ¿ya viste cómo hace toda esa madre? Va al mercado con reboso de bolita Ay, cabrón No sirve a tu mamada No le caíse Ahí está No le caíse bien Ay, que ir a buscar esa chingadera ¿No está ahí? No O sea, para llegar al nivel ¿Es todo una odisea? No Al parecer sí Yo vi cómo pasar el nivel, amigos No, cuando ¿Cómo llegar al nivel? Todo para mí Esto es Todo para mí Es nuevo aquí Ahí hay algo ¿No? Azul Mira Él no se gastó sus alitas dólares Es una entrada mágica, ¿no? Oh Mira, ahí está Ahí está escondida también Cotilde Toda creepy stock Ah, ya está el último mundo Ahí está Bienvenido al último mundo Del click, click Esto es demasiado tardado Ay, ya está Ya se abre Qué estupidez es esto ¿Fue que tienes que regresar ayer? Sí ¿Qué? ¿Qué? Este güey se pone bien feliz de verte Hola Amigo Cuando un lindo de hamburguesas ¿Qué? No sé Está loca la señora Habla cosas estúpidas Hola Mira, se parece al de Kuley Baby, síndrome ¿Qué habla Kuley? Ah, ah, ah Este es tu primo Que trabaja en videojuegos Y el otro trabaja en comerciales Deja de De romper paredes De romper paredes ¿Sabías del asesino? ¿Nunca has sufrido de ese culto? ¿Culto? ¿De Kuley? Yeah De un güey que tenía así como una granja Y le llamaba como utopía Y tenía así a toda su Se dice utopía Mira, si me vas a correr aquí ¿Utopía? ¿No vas a hacer una película? No cuento nada Ah, ya, cuéntame Sí, sí, entonces era una lita Ajá Qué güey Y tenía toda su crew ¿Por qué si aprietas el botón Se abre el de allá Y no el de acá ¿Qué chica los diseña esta madre? Vamos a primavera Mira, ¿qué es eso? Oh, no, es malo Es Robin Hood Era Pero lo descacaste, güey Lo descacaste Eso es una trampa Tal vez Esa pendeja es una trampa Uy, necesitas un De civilidad Oye, tenía su culto Y Con Jora Ay, ya vi Ya no tienes nada Pero Y entonces, este Pues ahí tenía Y la verdad Parecible bien O sea, tenía un buen de seguidores Ese güey O sea, el güey El güey del Kuley El güey del Kuley No recuerdo cómo se llamaba ¿Era un culto al Kuley? No Era un culto así como O sea Era en sus reuniones Este Tomaban Kuley Este güey Era conocido porque O sea, más bien Su Logró lavar la hoja Oh, le picaste la cola No quería picar A la mía Y desapareció Bueno, él Le lavó la cabeza A todas estas personas Diciéndoles que Que los aliens Iban a venir Por ellos Algún día Y que los iban a llevar A un lugar mejor Lleno de De cosas tecnológicas Y cosas padrísimas Y que iba a haber Una paz increíble Y tal Entonces mucha gente Lo siguió Y vivían ahí En como Como granja Una granja gigante Todos trabajaban ahí Ah, pues tal vez Tal vez los insos hicieron Hicieron una Hicieron una Parodia de eso Lo más seguro Fue muy conocido En Estados Unidos Porque Fue uno de los De los crudos Más grandes De Estados Unidos Y aparte Una estupidez ¿No? Aliens y todo Bueno, pues En una de esas Los aliens Sienten tristes Al escuchar tus palabras En una de esas Los policías Ya los iban a A cachar No me acuerdo Si este güey está Metido Déjame ver Ahí se ve como Que hay que hacer algo ¿No? Plantar mi semilla ¿Ah, sí? Plantar ¿Cuál semilla? Esta A ver ¿Qué? Ah Para que nace Un árbol de huevos Qué asco No, van a ser un oso Ah Ahí dejé mi semilla A ver Vas a empezar de perra A reverarte Y todo Pues tú que te ríes Como pulgoso Es que yo no puedo respirar Yo tampoco Yo también estoy congestionado Pero yo porque Mi Ahí va de especial Yo pues sufro más que todo Mi bronquina No están sirviendo Pues porque Deja No deja de fumar ya Yo no fumo ¿Sabes qué te hace daño? Ir corriendo a comer Todos los días Eso es lo que te hace daño ¿Tú crees? ¿Qué? ¿Por qué? Tal vez te hace mucho daño Ir corriendo a comer Tal vez deberías tener una vida Más tranquila Ajá Y dejar Ya sé Y dejar de ir corriendo a comer Claro No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Siempre va corriendo a comer? Ajá ¿Qué tiene? ¿Eso era? ¿Estás salureando? No ¿Cómo ya saltas por si sale un pollo de ahí? Sí Bueno, el líder era Jim Jones Y era el hombre Ajá ¿Dónde corrían para ir a comer? No, era un culto En Jonestown Y era un proyecto agriculto Ajá Entonces, este Está medio estúpido ese premio, ¿no? Porque, o sea, necesitas una pluma dorada Para llevar a esa pluma dorada Qué irónico Yo estaba hablándoles del masacre ¿De el masaje? No, del masacre ¿De qué? ¿Quieres un masaje? Básicamente es lo que les estoy diciendo, ¿no? Blah, blah, blah Déjenme estar chingando Y de pronto no sé por qué la policía los iba a alcanzar No pude alcanzar, ¿eh? Pero bueno El tipo este les lavó tanto el cerebro Que les dijo, ¿saben qué? Entonces vamos a Morir Vamos a matarnos todos Para que cuando Cuando ya estemos en la otra vida Los aliens nos van a Cuando Todos moramos Van a llegar los aliens Y nos van a llevar Ajá Y nos van a revivir en otro planeta Mejor Y todo el mundo Y todo el mundo Pues ya ves que lo debes Sobre impender Ah, sí, chito Tienes razón ese güey Entonces No tengo dudas Pero tampoco tengo pruebas Hizo 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 ollas de Kool-Aid Y a todas les metió veneno Ajá Hizo que toda la gente de ahí Bueno, obligó a toda la gente de ahí O sea, algunos sí la tomaban así Por sus huevos Y otros Digamos, los niños O así Los obligaron con armas Y a los que corrían Les disparaban Ah, chingada, qué pedo Y por qué eso no está en una creepypasta O en un video de Dross Sí, está en una creepypasta Está en American Horror Story Es muy conocido Y por qué Dross no ha hecho un video de eso Pues no se ha informado de la masacre Porque es un naco Masacre suicidio de Johnstown Por Kool-Aid Porque es estúpido Se le conoce así La masacre de Johnstown De Kool-Aid Por Kool-Aid Por Kool-Aid Si lo mataron por Kool-Aid Creo que es de tiempo, ¿no? Eso Y abrimos verano Ver, ¿qué? Verano Sí, anus Bueno En inglés Nosotros en el siguiente episodio De su nombre no hay de don ¿Really? Mira la historia La historia de este güey Traduce A mí me gustan las Oh, fuck Oh, Dios Acabo de comerme unas ¿Cómo se llama? Nueses Ay, ¿cómo se llama en español? ¿Anchorn? No es nuez No, no Es bellota Me gustan las bellotas Me gustan las bellotas Oh, Dios Tienen problemas Sí, de hecho Porque estas no son bellotas Como que se han metido Muchas bellotas Uy, el culo Bueno, nos vemos En el siguiente episodio No, no, no Una pieza, una pieza La de la cima Y ahorita me caigo Por su culpa Porque ya sientes La presión No, no, mames Ya me hice el tamaño De ese huevo ¿Tú te hubieras tomado el Kool-Aid? Depende ¿O hubieras preferido Que te asesinaran? Depende Yo creo que Kool-Aid No es veneno No, pero el veneno duele Yo soy verde Porque el veneno duele en la pancita Soy una gran águila Y me voy a dormir ¿Se durmió? Róbatela Cógetela Pógetela, Kazui Soy la misma especie Chíngatela, chíngatela Kazui ¿Qué es este, cabrón? Ay, Dios mío ¡A la vez! ¡A la vez! ¿Nos vemos en el siguiente episodio? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿A qué no? No lo lograste No lo lograste Bueno, ya se quiere vestir Nos vemos en el siguiente episodio Donde tal vez llegue mi salida Donde David comenzará mágicamente desde arriba Bye No, bye Ahora más que espera que David llegue arriba Y ya comienzas Ahora uso un hack Para que no me pueda caer nunca Sí ¿Hay hacks para eso? ¿En serio? Mira, ocupa una pluma dorada Para agarrar esa pluma dorada ¡Ah! ¡Ah! ¡Profundirá! ¡Ah! Sí está de la cola, ¿eh? Sí, no vayas Sí, también a mí me da como cosas Sí ¿Quién hizo este nivel, eh? ¿Quién? ¿Quién fue el culpable? A ver, preséntamelo Y Juan el de Conta se va ahorita Juan el de Conta ¿Estás despedido? Sí, estás despedido Pero yo ya estaba despedido de Rara Desde 1997 Entonces, ahora estás despedido también desde aquí ¿Estás despedido? 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 ¿Estás despedido?